¿Qué es la capacidad de una persona o una institución de construir y producir bienes y servicios para contribuir al beneficio de la dignidad de otros? Si uno fuera a aplicar esta definición, la característica fundamental de una empresa exitosa sería la solidaridad. Porque para eso es una empresa, para producir bienes y servicios que contribuyen a la dignidad de otros. Si no contribuyen a la dignidad de otros, es un peligro una empresa de su categorización si no contribuyen a la dignidad de otros. Bueno, ¿qué riqueza? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestro medio latinoamericano es que confundimos mucho la riqueza con la plata. El gran daño del narcotráfico no es la cocaína, ni siquiera la adicción. El gran daño del narcotráfico es que hace confundir la riqueza con el dinero. Y un país como Colombia tenía mucha riqueza y por dólares destruyó gran cantidad de su riqueza. Destruimos bosques por plata, contaminamos ríos por plata. ¿Sí? Tratamos de ganar peleas de egos y orgullos tontos por plata y destruimos un montón de cosas porque no tenemos un concepto adecuado de la riqueza. Esta definición es el de Renato Caporal, un economista, ahora se le dio. ¿Sí? Es el conjunto de bienes, servicios, valores, relaciones y ambientes que le permiten a los hombres y mujeres de una sociedad vivir dignamente. O sea, lo único importante de una sociedad es vivir dignamente. No sé qué será más importante que eso. ¿De qué sirve un montón de dinero si no somos felices y no podemos vivir con dignidad? Entonces el gran desafío y esto es solidaridad. O sea, crear riqueza es la mejor forma de ser solidario. Porque esta es la forma de crear condiciones para que todos podamos vivir dignamente. El valor del empresario aliado con las ONGs y aliado con el Estado es la creación de la riqueza. La pregunta es, ¿eso con qué se come? ¿Cómo se crea la solidaridad y la riqueza? Es con eso. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son los instrumentos de creación de riqueza? La ética, el capital, la productividad, los precios, la durabilidad, la moneda y los contratos. No hay más con que sea riqueza y solidaridad. El bien más importante para volverse a uno rico se llama ética. El bien que vuelve más rico a una sociedad es la ética. El factor de mayor riqueza es la ética. ¿Con quién es fácil hacer negocios? Con una persona que uno dice tiene palabras, tiene ética. Y a esa persona le caen muchos negocios. yo no sé por qué les cuesta tanto entender esto. Entonces si usted invita a unos empresarios a un seminario sobre ética no va nadie. O sea, con el factor que los va a volver rico no va. O sea, lo primero que yo quisiera es eso. Entonces vamos a hablar de estas cosas. ¿Qué es la ética? Es el arte de elegir lo que conviene a la vida digna de todos. La ética es para tomar decisiones, para elegir. Uno sabe qué ética tiene, decía que tiene un dilema. Por ejemplo, todos los dilemas ahora que estamos de moda. Por ejemplo, la lutaracia. Mi mamá está sufriendo mucho, me pide que la desconecte, la desconecte o no la desconecte. Ahí usted sabe qué ética tiene. Qué tipo de ética además tiene. ¿Cómo es su lógica de la vida y de la muerte? Sí puede ser un caso difícil. Un caso que le pasa más a un empleado que tiene un niño que le hizo una operación que vale 10 millones de pesos, 10 millones de pesos de unos 50 mil dólares. Y tiene chance de hacer una jugada con una tesorería para mi hijo o la honestidad que haga. Ahí es donde usted sabe qué ética tiene. Mientras no haya dilemas ni problemas éticos. Entonces, por eso se dice que es el arte de elegir. El criterio que está poniendo aquí es, si cuando tenga dudas, elige a favor de la dignidad. El otro. Y él se equivoque a la mente. Lo que significa que es el respeto de corrupción siempre al otro, como punto de fuente de comportamiento. Entonces, si la empresa hace esto, pues procura que sus productos sean de alta calidad, que los precios sean verdaderos. Vamos a vernos adelante.